Petro llega siete horas tarde a cumbre de Nato Grande. Esto se repite una y otra vez y en esta ocasión fueron sus compañeros de gabinete, sus compañeros de gobierno los que lo tuvieron que esperar siete horas a que el señor Petro llegara. ¿Qué le pasa? Dos bandas de Buenaventura se comprometen a no delinquir. Dos bandas de Buenaventura. Vamos a ver finalmente qué sucede con ellas. La JEP revisará condena contra Arias Cabrales. Qué dolor ver a un general, un doloroso de primera condición, juzgado por una corte comunista que se ocupará de su caso. Arias Cabrales, si hubo desapariciones y torturas, con ocasión de la toma del Palacio de Justicia que hicieron los amigos de Gustavo Petro. Petro no participó porque estaba preso, por esa única razón. Y entonces, ahora, resulta que el general Arias Cabrales responde por unas desapariciones con las que no tuvo nada que ver. Si existieron. ¿Intervino el alcalde de Medellín en política? Claro, claro. Y por cuarta vez, le hunden el proyecto para vender UNE, el alcalde de Medellín, haciendo política descaradamente ante los ojos de todos. El presidente Maduro, con sus fuerzas militares, en apoyo de la paz total. Vea pues, alberga en su territorio, le da ayuda, es parte esencial de su paisaje, la guerrilla que azota a Colombia y ahora es amigo de la paz total. Vaya, vaya, vaya. Ya, cae un taller que transportaba cocaína, levantados tres bloqueos en la ruta Quibdó-Medellín. Dios mío, ¿hasta cuándo? El Contralor revisa contrato de Encali, que compró televisores a 42 millones de pesos, y de esos porque son muy cómodas para que la gente que asiste a las reuniones no se fatigue. Vaya, vaya, vaya. Llegó alza en el precio de la gasolina, 200 pesos por galón, y será lo mismo en noviembre, y será lo mismo en diciembre, y está todavía lejos, muy lejos de la cotización internacional. El fondo de precios de la gasolina sigue subsidiando, sigue perdiendo dinero. Siguen bajando muertes por coronavirus, pero cuidado, la pandemia tal vez se fue. La enfermedad, no. La bancada de paz. ¿Se acuerdan ustedes que uno de los regalos que le dieron a las FARC fue elegirle en sus zonas de influencia un número importante de representantes? Pues se reunieron los representantes, supuestamente elegidos con la influencia de las FARC, y dijeron que no votarán la reforma tributaria favorablemente si no se indemniza a las víctimas de la violencia en sus regiones. Otra pata que le nace al gato. Ahora se abre licitación para ampliar la calle 13 de Bogotá. La señora alcaldesa sabe que no alcanzará a ejecutar nada, pero quiere dejar muchas licitaciones. El segundo tramo del metro, del primero va a un 16 o un 17%, quiere dejar garantizado el segundo tramo del metro, y ahora también la calle 13. Otra vez en el salto de Tequendama cae un carro con cuatro pasajeros que quedan muy heridos. No sabemos cómo pudieron escapar de la calle. Qué dolor decirlo, pero fueron asesinadas tres personas en el Cauca. No hay día en que tengamos la economía de una masacre. Dios mío. Hay emergencia en Barranca Bermeja por una explosión laboriosa.